Bueno, antes de nada, aquí tenéis el título de la charla, sé que está en inglés, pero de hecho es que está en inglés también, creo, en el calendario, por si alguien se ha equivocado. ¿Estáis aquí todos bien? Una pregunta antes de empezar. ¿Quiénes de vosotros sois humanos? Por favor, levantad la mano. Siempre hay alguno que es un robot, ¿eh? Bueno, bien, porque esta charla es para humanos. Y ya no lo digo de coña, de verdad es para humanos porque de verdad son recomendaciones que un ser humano debe interpretar, pero no son los únicos esfuerzos que hay para optimizar la configuración de Postgres. Un colega nuestro, llamado Andy Pablo, está trabajando en un sistema para hacer tuneado de Postgres mediante inteligencia artificial. O sea que eso no es para humanos. Su camino, interesante, probablemente tarde 10 años en dar frutos en sus propias palabras. Este probablemente sea peor, pero da frutos mañana, incluso esta noche, si queréis tunear algún Postgres. Así que tiene, no lo digo nada, sino simplemente son diferentes soluciones que habrá que combinar. Así que si sois humanos y estáis interesados en tunear Postgres, estáis en buen sitio, creo. ¿Quiénes usáis Postgres? Casi todos. Y quienes no habéis levantado la mano es porque lo vais a empezar a usar esta noche, ¿no? O mañana, por la mañana, venga, va. Vale, ok. Bueno, es una charla que ya os adelanto, ¿vale? Primero espero que sea útil. Segundo, ya os adelanto que no copiéis ninguno de los valores que aparecen en la charla sobre los valores que hay que poner en los parámetros. Está online, pero aún así no los copiéis. Para empezar, porque no hay prácticamente valores. Yo no os voy a decir cómo tunear Postgres, porque si ya lo dijera, pues subimos el fichero a GitLab y que todo el mundo lo copie. Ya está, tuneado, se acabó el problema, ¿no? No se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque depende mucho de vuestro uso. No depende de la CPU, de la RAM y de la... Si fuera eso, también sería muy fácil. De hecho, hay herramientas que hacen eso y que yo os las voy a desrecomendar. Hay que aprender y entender cómo se tunea en vuestro caso de uso y, por lo tanto, es muy difícil que yo os dé algún valor concreto. Así que, ¿me podéis hacer cualquier pregunta? Si vais a hacer alguna pregunta de, ¿y qué valor exacto hay que poner en este parámetro? Seguramente nos dé una respuesta clara y haga un poco el gallego. Así que nada, vamos allá. Hay bastante material. Tal vez vaya un pelín rápido porque quiero cubrir muchas áreas. Por favor, interrumpidme en cualquier momento porque si no, me aburro. Un poquito acerca de... Yo mismo, Álvaro Hernández, por si acaso alguien no conoce mi nombre. Soy el fundador de una empresa que se llama Ongres. Ongres, como su nombre parece indicar, nos dedicamos a hacer cosas sobre Postgres. Pero On Topos Postgres SQL era el nombre de empresa de un poco largo, así que lo acortamos. Nos dedicamos a hacer mucha investigación y desarrollo en base de datos. Somos el equipo que creó un proyecto llamado ToroDB. Es una base de datos española que replica en tiempo real datos de MongoDB a Postgres SQL transformando los documentos de JSON, insisto, en tiempo real a estructuras de datos relacionales con sus foreign keys, con sus estructuras de tablas y demás, para replicar de Mongo a Postgres. Y que, como digo, ofrecemos muchos servicios en torno a la base de datos Postgres SQL. Es nuestra pasión, es lo único que hacemos. No me preguntéis de MySQL ni de Oracle, solo para migraciones. Y, bueno, damos servicios profesionales de Postgres y, como digo, hacemos mucho Invasday, hacemos algunas locuras. Y ahora estamos obsesionados con ayudar a la gente a tunear Postgres. Y es lo que vamos a ver hoy. Pero antes de eso, una pequeña nota. ¿Quiénes de aquí conocéis el grupo de Postgres SQL España? Muy pocos. Bueno, pues los que no conocéis el grupo de Postgres SQL España, os recomiendo apuntaros a esta dirección o buscar en un buscador Postgres SQL España Meetup, que se encuentra fácil. Porque, aparte de que hacemos charlas casi todos los meses o cada dos meses de Postgres SQL, el jueves que viene, ¿vale? A las 7 de la tarde viene uno de los grandes de los grandes, y en más de un sentido, ¿vale? De Postgres SQL a darnos una charla. Es Dimitri Fonteyn, buen colega y amigo mío. Es uno de los mayores contribuidores de Postgres SQL. Ha creado herramientas como PG Loader y ha escrito un libro espectacular sobre SQL. Si os interesa el SQL, pues os recomiendo su libro. Podéis hacer que os lo vaya a firmar, si queréis. Estáis a tiempo de comprarlo todavía. Y, de verdad, es espectacular. Os recomiendo ir. La entrada cuesta mil euros. No, cuesta cero euros, ¿vale? Y, además, hasta las pizzas y las bebidas son gratis. O sea, que realmente tenéis muy pocas razones para no ir. La única, que si no os dais prisa os quedáis sin sitio. Esa sería una razón para no ir. Así que, totalmente recomendado. Apuntaros. Aquí tenéis la dirección. Lo buscáis. Dimitri Fonteyn. Oportunidad única. Ama España, pero no viene mucho porque no puede. Así que, es una oportunidad única. Bien, vamos a lo que vamos. Tunear Postgres. Si estoy ahí para atrás, perdonadme. Hay muchos lugares donde tunear Postgres. Típicamente, se habla siempre del fichero de configuración de postvsql.com, pero no es el único lugar. Está también la configuración de acceso, que es pghba.conf. Pero, luego, además, tenemos parámetros de initDB, que también son importantes. Algunas veces, en algunas instalaciones, en algunas distribuciones de Linux, por ejemplo, hacen el initDB automáticamente para nosotros. No es bueno. Mira que me gusta Debian, pero eso no es una buena idea. Porque, entonces, no podemos aplicar los parámetros de configuración que queremos al proceso de initDB. Pero hay más. Postgres.sql tiene parámetros que puedes tocar en tiempo de compilación. ¿Habéis compilado el código fuente de Postgres alguna vez? Pues no es una experiencia difícil. Y puedes tocar valíferas de configuración que pueden afectar significativamente al rendimiento. Luego, hay parámetros que puedes tocar, ya no globalmente, sino por objeto, por tabla. Puedes tener un parámetro valor global y luego parámetros por tabla. O sea, que, como veis, hay una variedad muy amplia de lugares donde poder potencialmente tocar la configuración. Y esto no es místico. Tocar un parámetro de configuración por tabla se hace en entornos productivos grandes con mucha frecuencia. Por ejemplo, autovacuum es muy dependiente del tamaño de la tabla, por ejemplo. Entonces, poner un parámetro global es o muy malo para las tablas pequeñas o muy malo para las tablas grandes. Y muchas veces hay que hacerlo por tabla. O sea, que esto no es ficticio. Y, finalmente, lo que decía, los parámetros más avanzados son los de compilación o algunos parámetros que están medio ocultos porque son para desarrolladores. Algunos de ellos son hasta peligrosos de usar. Así que hay mucha variedad. Aquí nos vamos a centrar sobre todo, sobre todo, en postgresql.com. Aunque voy a dar algunos apuntes de algunos de los otros parámetros que hay. Pero, bueno, antes de nada, vamos a empezar por el principio. ¿Por qué tunear postgres? Hay muchas razones por las que puede ser interesante tunear postgres. La primera, porque si no hago nada, postgres solo está escuchando en localhost. Y si queremos que la base de datos responda a otras máquinas, pues ya hay que tocar un parámetro que se llama listen addresses. Si no, no vale para nada. Si estás en una versión 10 o una versión 11, todavía algunas cosas funcionan. Pero si estás en versiones 9, 6 o anteriores, hay muchas cosas que no funcionan si no tocas antes algunos parámetros de configuración. Por ejemplo, no puedes utilizar replicación. Y, hombre, a día de un postgres sin replicación, muy productivo no está. No se pueden hacer transacciones preparadas. Tal vez no sean muy habituales. Estamos hablando de two-phase commit. No los utiliza todo el mundo, pero no se pueden hacer si no se toca un fichero de configuración. Si no se toca, tampoco se puede hacer replicación lógica, por ejemplo. Una de las grandes características que vinieron en Postgres 6, Lodical Decoding. Hablo de una replicación lógica, perdonadme, que eso se introdujo en Postgres 10. Y para eso tengo que tocar el fichero de configuración. O sea, que hay determinadas cosas que no puedo hacer si no lo configuro. Archivado de logs, otra cosa que también tengo que configurar. Una razón muy habitual de la que vamos a hablar es que muchas veces cogemos Postgres, lo arrancamos y lo montamos, asumiendo que tenemos un rol más de DBA y nos viene el desarrollador de aplicaciones quejándose que la base de datos no acepta más conexiones. Y entonces vamos y subimos Max Connections y se resuelve. Hay que tocarlo, ¿no? Por tanto, ahora hablamos también de eso. Y bueno, luego hay otros usos habituales donde pueden ser determinados parámetros que hay que tocar. Queremos cargar algunas extensiones que realizan una carga dinámica de código y por lo tanto tienen que entrar dentro de un parámetro que se llama Shared Reload Libraries o quiero habilitar algunas opciones de configuración globales para determinados clientes y que hereden una configuración determinada o algo así, ¿no? Parece una lista exhaustiva. Si os ocurre alguna razón más. Bueno, dependiendo del uso, sin duda, hay muchas cosas que tocar. O sea que, dependiendo del uso que hagas, decidiremos unos valores u otros. Totalmente de acuerdo. ¿Y alguno más? ¿Alguna razón más? Claro, rendimiento, pero es que si no... Gracias. El rendimiento es la primera razón. Había dejado al final para que... Gracias. Alguien lo dijera. ¿Vale? El rendimiento. Queremos que la base de datos corra más. Yo suelo decir que un PostgreSQL es sin tocar y por eso cuando alguien hace benchmarks y dice, no, hemos dejado la configuración por defecto. Digo, pues tira el benchmark a la basura. ¿Vale? Hacer... Correr PostgreSQL en la configuración por defecto es como tener un Ferrari en insegunda. ¿Y digáis insegunda en un Ferrari? En la autovía, ¿eh? Quiero decir, no. ¿Vale? No. Es un desperdicio, ¿no? Pues lo mismo es PostgreSQL. Correrlo con la configuración por defecto es un desperdicio. No lo hagáis. No lo hagáis. ¿Vale? PostgreSQL está optimizado ahora 10 y 11, viene un pelín mejor. Las versiones anteriores están optimizadas para una Raspberry Pi. ¿Vale? Si tenéis un servidor con 64 cores... En fin. Por lo tanto, benchmark que veáis que dice, hemos puesto PostgreSQL con la configuración por defecto, si comparamos a todos igual. No, no estáis comparando a todos igual. El último comentario público que a ese respecto podéis ver un benchmark de ArangoDB que comparaba varias bases a dos y tres poses y ya les tuve que decir yo que no estaba bien hecho y lo correcían. Bueno. Bien. El rendimiento. ¿Vale? Ahora bien, el rendimiento. Normalmente, cuando alguien habla de rendimiento, el comentario, la recomendación más habitual es no. No, no entremos en optimización prematura. Tú corralo como está y luego lo optimizas si hace falta. No, esto en PostgreSQL es mentira. Hay que hacerlo al revés. La optimización prematura es buena. Primero hay que optimizar y luego hablamos si se puede mejorar. ¿Vale? Esto tampoco quiere decir hacer las cosas a lo loco, pero quiere decir que hay que hacerlo. Es una tarea más el administrador de sistemas o del DevOps o del despliegue o no quiero confundir palabras. Por otra parte, aquí va a llegar alguien, va a decir, nah, cojo PGBench, corro el benchmark y decida la configuración. Mal, porque PGBench no es tu carga de uso. Igual hasta tienes suerte y se medio parece, pero igual no. Por eso decía al principio que depende mucho de vuestro uso. Pues, por más razón, PGBench no vale siempre o no vale solo o solo es una indicación. Lo ideal es capturar vuestra carga real o prevista o simularla o hacer un benchmark interno que permita simular vuestro uso real y sobre eso tuneáis y entonces lograréis muy buenos resultados. Así que, por tanto, también recomendaciones que leáis en un blog post de no hay que hacerlo así, pues seguramente tampoco. Así que la mitad de lo que voy a decir tampoco lo creáis. Hacer vuestros propios benchmarks y hacer vuestros propios cambios igual os puedo dar un pelín de criterio de cómo orientar esos cambios y medir. Y eso es lo que de verdad vale. Así que, con todas estas precauciones, ¿vale? ¿Para qué vale? Sí, adelante, por favor. Sí. Hay parámetros que afectan al almacenamiento y algunos de ellos son bastante importantes. También afecta. Aquí solo estamos vamos a hablar de post-sql.com principalmente. Pero luego habría que tunear el sistema operativo en sí. Si CTL, RIDA-Head, sistema de ficheros, opciones de montaje por descontado. Aquí no lo comento. Aquí me centra. No. No. Lo que sí hay es parámetros, los vamos a ver, que están relacionados con el almacenamiento. Por ejemplo, hay un ratio que es importante, luego lo comento, entre la velocidad de acceso secuencial y la velocidad de acceso aleatorio. Y ese ratio es muy importante configurarlo bien en función de si tiene sobre todo discos SSD o rotacionales porque afecta a que se utilicen bien los tílices o no. Hay parámetros relacionados con eso. Pero vamos, el sistema operativo también habría que tunearlo aparte. Y aquí solo estamos hablando de la parte de post. Luego, decía, esto es un PG-Benz, o sea que justo, yo os he dicho que no hay que creerme, os acabo de decir que utilicéis PG-Benz y lo primero que hago en la siguiente diapositiva es utilizar PG-Benz. Bueno, es que aquí no quería representar una carga real, sino una carga sintética. Y aquí tenéis una comparación en diferentes escenarios comparando una configuración tuneada con una configuración no tuneada. Fijaos que estamos entre un 30 y un 50% de rendimiento adicional. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Esto es en cuanto a transacciones por segundo. A mí hablar de rendimiento y hablar de transacciones por segundo me parece muy pobre. Por esa razón, creo que también hay que hablar de la latencia, que es mucho más importante en una base de datos. ¿Cómo de bien responden mis queries? Y latencia menor, mejor. Y aquí se puede ver que la configuración tuneada, y sin mucho esfuerzo, tampoco, además es una máquina pequeña, pues tiene una latencia significativamente menor en todos los casos de uso. Por lo tanto, como decía, es como correr un Ferrari en segunda, hay que tunear Postgres, y de hecho a veces con 4 o 5 parámetros se puede llegar bastante lejos. Nosotros normalmente en entornos productivos grandes, trabajamos con clientes muy grandes, y a lo mejor tocamos 40, 50 o 60, pero a veces con 4 o 5 se logra ya un efecto bastante importante. Bueno, vamos allá. Entonces, PostgresSQL.com La primera vez que habéis, ¿quién ha abierto un fichero PostgresSQL.com? B, Mac, lo que sea, vale. Pues entonces habréis encontrado con un fichero que tiene no sé cuántas miles de líneas, pesa 27K, un fichero de texto de pares clave valor, pesa 27K. Bueno, sería muchos comentarios, ¿vale? Pero asusta un poco, ¿no? Hay más de 200 parámetros tuneables en PostgresSQL.com Entonces, da miedo y hay que saber un poco qué tunear, cómo, qué valores, los tipos de datos, pueden ser tipo entero, real, string, enumerados, hay mucha variabilidad. Luego hay parámetros que tienen unidades, las unidades soportan varias versiones de esas unidades, ¿no? Entonces puede ser un poco lioso. Luego llegan los proveedores de cloud y lo complican todo porque, si os vais, por ejemplo, a RDS, ¿habéis tocado alguna configuración en RDS, por ejemplo? Pues habréis visto que algunos parámetros vienen en unidades tan cómodas para los seres humanos como múltiplos de 8 kilobytes, ¿no? Entonces, cuando hablan de memoria dicen no sé cuántos múltiplos de 8 kilobytes. Tampoco las matemáticas son muy difíciles, no viene mal la agilidad mental, pero en fin, no es tampoco lo más cómodo del mundo, ¿no? En fin, entonces, hay que ver cómo se hace. El número de parámetros malas noticias, el número de parámetros tuneables por versión de POSES tiene aparentemente una función monótona creciente. En otras palabras, más cada año, ¿vale? Cuando la versión nos va por año, pues no todos son tuneables, realmente parámetros tiene casi 300 a día de hoy POSES. Algunos son internos, dependen de las opciones de compilación, dependen del entorno, pero en general los que son tuneables, los que tienen sentido atacar, están en este orden. Así que es una tarea complicada. Buena noticia, MySQL tiene como el doble. Así que, POSES estamos mejor. Muy bien, entonces, vamos allá. ¿Qué cosas tunear? ¿Por dónde empezar? ¿Cuáles son las cosas más habituales? A ver si tal vez os puedo ayudar con alguna idea. Ya he dicho que vuestros casos pueden ser diferentes, que no me creáis, que no busquéis números exactos, etcétera, etcétera. Así que vamos allá. InitDB. Decía que me iba a centrar en el postgresio.com, pero es que hay un parámetro de InitDB que es fundamental. No se puede vivir sin InitDB. ¿Quién no tiene checksums activados en sus bases de datos POSES? Bueno, más fácil. ¿Quién los tiene activados? Nadie. Bien, pues revisad vuestros procedimientos de despliegue de vuestras bases de datos POSES, porque queréis hacer InitDB menos menos data checksum. Introduce una penalización de rendimiento bajísima, muy inferior al 1%, y te garantiza, te aseguran que si hay una corrupción en disco de, no de POSES, sino del disco, físicamente, POSES se va a dar cuenta. Y te va a imprimir errores brutales por los mensajes de error de POSES. Que, por supuesto, todos vais a saber perfectamente cómo loggear y cómo tunear ese login y luego cómo parsear esos logs para detectar esas alertas y avisar a alguien, ¿verdad? Si ya habéis creado vuestras bases de datos ya no lo podéis activar. Hay un parche que intentó entrar en 11 para activar los checksums online, no entró en 11, a lo mejor entra en 12, de momento hay que esperar. Por lo demás, hay algunos parámetros adicionales, el encoding, el locale, el encoding, por favor, ASTI, eso ya no existe. Si queréis la base de datos en ASTI, o sea, 7 bits, es más habitual de lo que parece, a pesar de las caras que veo, pues luego no podéis crear bases de datos en UTC8. UTC8 y luego podéis crear locales que queráis para cada base de datos, pero el clúster inicializadlo de esta manera. Entonces, como decía, solo quería contar esto por el caso de los data checksums. Muy bien, vamos a hacer una pequeña lección sobre conexiones en la base de datos. El parámetro max connections, además es uno de los primeros en el fichero de configuración, es un límite inamovible. Si ese parámetro tiene 100, que es el valor que viene por defecto, y intento crear 101 conexiones a la base de datos, la base de datos no me deja. A la 101 recibe un mensaje de error, dice too many connections, y te cierra la conexión TCP, adiós. La aplicación se enfrenta a un error precioso que normalmente le hace estallar porque normalmente la aplicación no está preparada para detectar errores bien de la base de datos y procesarlos adecuadamente, hacer un retrait con backoff exponencial, este tipo de cosas habituales, ¿verdad? Bueno, da igual, el caso es que estalla la aplicación. Entonces llega el desarrollador de turno y se queja, oye, este Postgres es una ¿vale? Porque esto no funciona. He hecho una pequeña prueba de carga, he cogido aquí el PG-Benz este que he leído en un tutorial de internet, le he metido 500 conexiones a base de datos que tiene un core y pues me ha rechazado las conexiones. Entonces, ¿qué hacemos? Subirlas. Está clarísimo, ¿no? Aumento las conexiones. Pues no. ¿El qué, perdón? Bueno, desde luego el desarrollador se está quejando. ¿Vale? Entonces, la subo, bien, insisto, no. ¿Cuál es la razón? Postgres funciona con una arquitectura donde cada conexión crea un proceso a nivel del sistema operativo. ¿Vale? Los procesos, aunque a día de hoy en Linux son tan, de Windows no hablo, no me preguntéis que no sé nada. ¿Vale? Aunque son bastante ligeros, casi tan baratos como los threads a día de hoy, no dejan de tener un sobrecoste a nivel de gestión del sistema operativo. Además, en Postgres los procesos tienen una cierta caché y un tamaño en memoria que se aproxima en caso mínimo a los 10 megas por proceso. Por lo tanto, por conexión. Pero además, si yo permito 100 conexiones a la base de datos, lo que sucede es que el procesador tiene que atender a todas esas conexiones, ¿no? Todos esos procesos. Los temas operativos modernos como Linux son time sharing, que quiere decir que dividen la CPU entre slots de tiempo y asignan un slot de tiempo a cada procesador. Si tengo, por decir algo, dos cores, ¿cuántos procesos creéis que pueden atender a la vez? Dos. Luego, si le meto 100 conexiones, ¿qué quiere decir? Que tengo dos activas y 98 esperando. Puede que algunas de esas conexiones estén esperando por IO, por entrada y salida, en cuyo caso está bien que esperen. No van a consumir CPU cuando están esperando por el disco. Pero muchas otras las voy a tener en espera. Vamos a intentar demostrar esto con un pequeño benchmark para desmontar este mito de que hay que subir el número de conexiones. Porque además hay un factor que se produce que es peor todavía que lo que estoy comentando. Suponed que tenemos una máquina con poca memoria o poca memoria comparada con el número de nuestro Max Connections tan grande que le hemos ido subiendo. Entonces, un proceso quiere leer de esta tabla. Este proceso quiere leer de esta otra. La manera en la que Postgres funciona es que tiene una memoria compartida a través de tal cual se hace toda la entrada y salida. Entonces, yo quiero leer esta tabla, el proceso no lee del disco, lee de memoria. Si en la memoria no está, va al disco, lo pone en memoria y lee de esta tabla. Ahora, a continuación, el sistema operativo desasigna la CPU a este proceso que acaba de cargar todo esto en memoria. Llega el siguiente y dice, uy, no hay memoria, suficiente, pues todo lo que hay lo quito para cargar lo suyo propio y entonces empiezan a pelear por la memoria sacando y metiendo cosas que a lo mejor iban a ser leídas y no llegan ni siquiera a ser leídas o escritas, igual me da. Se llama cache tracing y también se puede producir. Por lo tanto, el rendimiento cae exponencialmente. Vamos a ver si lo podemos demostrar. Cogemos una máquina pequeña, dos CPUs, 8 GB de RAM, un disco, tampoco muy rápido, pero por lo menos de rendimiento consistente para hacer un benchmark consistente, esto está en Amazon, ¿vale? Y, por lo tanto, tiene dos CPUs, ¿cuántas conexiones simultáneas puede atender? Dos, ya lo he dicho. Le meto de cero a 500 y el rendimiento, y el rendimiento, como veis, es desastroso con un número muy alto de conexiones, ¿no? ¿O no? Tampoco es tan malo, ¿no? Estoy mintiendo, o sea, ¿me estoy equivocando gravemente aquí o qué? Toda la teoría que he contado parece que se está desplomando en este momento porque el número de conexiones parece que, o sea, las transacciones por segundo parece que hasta suben. Hay una parte que no estamos viendo, la latencia. Vamos a ver la latencia. Boom. Cuando le meto 500 conexiones por segundo, ¿vale? Una query que antes tardaba en ejecutarse, estos son milisegundos, del orden de 10 milisegundos, que es un tiempo relativamente razonable, pasa a tardar 1,4 segundos. 1,4 segundos no es muy buena latencia para una query en una base de datos. Amazon perdería muchos millones de dólares por segundo con esta latencia. Entonces, dos lecciones quiero trasladar de aquí. La primera número alto de conexiones versus la relación con cores es muy mala idea. En el caso general, ahora os voy a hacer una pequeña fórmula. En segundo lugar, las transacciones por segundo no es la única manera de medir el rendimiento de una base de datos. Bien, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Ideas? Recuerda el problema. Max conexión es igual a 100, tenemos dos cores, el desarrollador de aplicaciones me dice, si toda esta teoría maravillosa, la latencia maravillosa, todo lo que tú quieras, pero me sigue rechazando las conexiones. ¿Qué hacemos? ¿Perdón? ¿Que tarden menos? ¿Cómo hago que tarden menos? ¿Bajando? ¿Cómo bajó la latencia? O sea, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero ¿cómo bajó la latencia? ¿Cómo bajó la latencia? ¿Tiene que borrar la latencia de datos? Vale, pero entonces la única manera que sí me ocurre, aparte de tunear Postgres, que eso habría que hacerlo sí o sí, ¿vale? Tendría que a lo mejor utilizar las queries, cosa que habría que hacer sí o sí, es otro tema, pero supongamos que ya lo hemos hecho y le sigue rechazando las conexiones. No se puede. La arquitectura está hecha de esta manera, ¿vale? Necesitamos más ideas. Realmente la carga funciona, la conexión se asocia a una CPU, se procesa la query y se libera. ¿Reutilizar la conexión? Bueno, no han desencaminado el tiro, hay que apreciarlo un poco más. ¿Pool de conexiones? ¿Vale? Un pool de conexiones y bajar el número de conexiones. ¿Vale? El pool de conexiones lo que hace es que mantiene una serie de conexiones abiertas, ¿vale? Mantiene un número reducido de conexiones activas, que es la clave de todo esto, no tener demasiadas conexiones cargando a la base de datos y el resto las pone en cola. Aunque ponerlas en cola parece que las va a hacer que tarden más, en realidad hace que tarden mucho menos, porque si Postgres lo mantenemos en un punto de la curva de eficiencia óptimo o próximo al óptimo, procesará las queries con una latencia de 10 milis y la espera en cola incluso aunque sean 3 ó 4 ó 5 ciclos de esos, 50 milis, 60 milis, el total será 70 milis que comparado con el segundo y medio no tiene nada que ver. Y de hecho cuando lo ponemos en punto de eficiencia máximo el tiempo de respuesta baja drásticamente, drásticamente. Hay un vídeo, no lo tengo aquí enlazado, pero hay un vídeo buenísimo, se hizo con Oracle pero el concepto es similar, donde una base de datos cargada, en Oracle el modelo es diferente entonces el número de conexiones es mayor, pero el concepto es el mismo, no es mejor ni peor, es simplemente diferente. Una base de datos con 8 mil conexiones concurrentes y un tiempo de servicio medio de 30 milisegundos se bajó a 200 conexiones, un pool de conexiones, se bajó a 200 y el tiempo de servicio bajó a 2 milisegundos incluyendo el tiempo de encolado. Y el throughput aumentó. Así que hay que bajar el número de conexiones y poner un pooling de conexiones. Hay varios pooling de conexiones en Postgres, no rompáis la cabeza, utilizad TG Bouncer. O investigad uno nuevo que apareció, se llama Odyssey. Si veis uno que se llama por ahí PG pool, seguid mirando. Es mi recomendación. Y ahora, ¿a cuánto bajamos el número de conexiones? Bueno, pues aquí os doy una fórmula orientativa, orientativa, que es básicamente, cojo el número de cores, lo multiplico por un factor de ajuste manual, que ahora os explico, y sobre todo lo divido por el porcentaje de utilización efectiva del canal. ¿Qué es el porcentaje de utilización efectiva del canal? ¿Cómo de bueno es mi programa? Programa malo, abro la conexión, leo un fichero del disco, hago una petición a un servicio REST, ah, que tenía la conexión abierta, hago una query, hago un post, espero, escribo un disco de una tonelada de logs, luego hago otra query y luego cierro la conexión. Programa bueno, llamo al servicio REST, logueo, leo el fichero del disco, abro la conexión, hago la query, cierro la conexión, entendéis el patrón, ¿no? Si yo no estoy utilizando efectivamente el canal de la base de datos, lo tengo abierto, pero no lo uso, entonces tengo una utilización efectiva del canal baja. En ese caso, puedo sobresubscribir, esto es, poner más conexiones en paralelo, porque Postgres es lo suficientemente inteligente, como para que si no utilizase el canal, lo pausa, da la CPU a otros procesos que estén haciendo trabajo efectivo, pero no es una buena recomendación. En concreto, utilizamos un pooling de conexiones y hay que utilizar modo de sesión en lugar de modo de transacción, que tiene más limitaciones, no quiero entrar en este tema en mucho detalle, pues perjudicamos igualmente a la base de datos, ¿vale? Entonces, divido el número de cores por un, es una estimación, ¿vale? Normalmente, un medio, un cuarto, son valores razonables, ¿vale? Y luego lo multiplico por un pequeño efector de escala, ¿por qué? Porque hay operaciones de I.O., que sí, lo que decía antes, puede haber espera activa por I.O., entonces puedo sobresuscribir. En otras palabras, que si tengo una máquina con dos cores y una utilización de un cuarto, ¿vale? Pues podría tener 20 conexiones y podemos ir un pelín más, 30, porque es una máquina muy pequeñita. Si nos vamos a una máquina con 96 cores, por ejemplo, pues a lo mejor nos podemos ir a 400 o a 500 conexiones, pero ya son incluso números altos. Yo me he encontrado casos en producción con máquinas, con ciento y pico cores y 500 gigas de RAM y tal, pero con 8.000 conexiones y arrastrándose por el suelo, dando errores de falta de memoria. Un cliente, oye, nos da aquí una base de datos que nos da, se queda sin memoria y tiene 400 gigas de RAM, ¿cómo es posible? Pues es posible porque tienes 8.000 conexiones cada una consumiendo una tonelada de RAM para hacer queries. Es posible. Bueno, Max Connections, no sé cuánto tiempo ha pasado ya y solo hemos hablado de un parámetro. Interesante. Pero es muy importante, muy, muy, muy importante. Es uno de los factores más críticos que afectan al rendimiento de la configuración de postgres. Sí, el pool en cola. Y esa es la clave. En cola y yo mantengo un conjunto reducido activo, haciendo trabajo efectivo y la base de datos no está sobrecargada. Le alivio. Muy bien, siguiente parámetro, Shirt Buffers. Voy a empezar a ir un poco más rápido. Shirt Buffers es la memoria compartida, todo el espacio a través del cual se hace la entrada y salida de datos de postgres. Regla número uno, parece así irrazonable, memoria cuanto más mejor. Sí y no. En el caso de postgres, postgres realmente tiene un doble buffering. Tiene el buffering que hace en Shirt Buffers y tiene el buffering que hace el VFS, el Virtual File System Layer del sistema operativo. El sistema operativo. Tiene su propia caché de entrada y salida. Como hay un doble buffering, se hace un poco de ping pong. Entonces, no conviene ir al máximo. La regla habitual es un 25% de la memoria, pero esa regla para mí tiene muchas lecturas diferentes. Si tengo una máquina con un giga de RAM dedicada exclusivamente a postgres y le pongo solo 256 megas de Shirt Buffers, me quedo corto porque puede cachear más. Si me voy a una máquina con 4 teras de RAM que hay ahora mismo en la nube y le pongo un tera de RAM, es una barbaridad porque, de hecho, tiene algunos algoritmos de gestión de la memoria que no son tremendamente eficientes. Entonces, se interesa, a pesar de todo, bajarlo un poco. Ahí el kernel es mejor. Aún así, como siempre, yo recomiendo medir, medir, medir y probar, pero este parámetro es uno de los que más afectan al rendimiento. Además, está relacionado con otro parámetro que se llama Effective Cache Size, que es casi el complementario. Effective Cache Size es dime cuánta memoria le queda al Virtual File System Layer del kernel para hacer buffering de disco. Este parámetro no es tan importante, pero estimarlo no viene mal. Realmente, para estimar Effective Cache Size habría que coger la memoria de la máquina, restarle Shared Buffers, restar otra cosa que os comento y finalmente ese sería el valor de Effective Cache Size. Típicamente, suele estar en torno al 50-60% de la memoria de la máquina. Típicamente. También afecta mucho, adivinadlo, el número de máximas conexiones. Porque el número de máximo de conexiones multiplicado por otro parámetro que es la memoria local de los procesos que os voy a comentar, también puede ser un parámetro que crezca mucho y afecte mucho a la memoria. Otra razón para mantener Max Connections bajo. Y finalmente, Maintenance WorkMem es un parámetro que también conviene subir mucho porque es el parámetro utilizado para la creación de índices, para las operaciones de Vacuum, que son muy importantes también en el rendimiento de la base de datos, que suelen venir por defectos muy bajos y a veces se pueden configurar para que sean una fracción o vengan configurados a partir de Shared Buffers. Entonces, también hay que tenerlos en mente. WorkMem es el otro parámetro que decía. WorkMem es la memoria máxima que puede utilizar una conexión de Postgres, no para el proceso de datos que esos van a través de Shared Buffers, sino para algunas operaciones que son locales al proceso. Básicamente, ordenaciones, tablas hash para joins y otras similares. Entonces, vuestras queries necesitan una cierta memoria local que es solo de ellas y eso es WorkMem. WorkMem determina la memoria máxima, de hecho, no es por proceso, es por nodo de la query. Tienes cinco joins, podría ser cinco veces WorkMem. Es la memoria máxima. Entonces, si yo pongo el valor muy alto, aparentemente no pasa nada porque como es máxima, pues si utiliza menos, utiliza menos, no consume toda esta memoria. El problema es si una query necesita más memoria que WorkMem pasa a disco. Hace una especie de swapping y eso es muy lento, por lo tanto, malo. Pero si yo cargo a todos los procesos con mucho más WorkMem del que podrían soportar, puede que algunos de ellos, la máquina se quede sin memoria y me dé out of memory errors y empiece a cancelarme procesos y queries. Y a la aplicación le llegan errores que no son muy bonitos. Entonces hay que saber balancear. Es lo que decía antes, como esto depende del número de procesos, el producto de Max Connections por WorkMem es un producto significativo que afecta a la memoria de la máquina. A Max Connections más memoria le estamos restando al resto del sistema. Otra razón para mantener un Max Connections bajo. Entonces, ¿cómo detunear ese WorkMem? Depende muchísimo del uso. Para una base de datos de tipo OLTP, valores muy bajos son razonables. El valor por defecto que son 4 megas suele ser muy bajo. A lo mejor 10 suele ser un valor más razonable o 16 dependiendo de la memoria de la máquina y de Max Connections y una serie de cosas. De verdad, hacer del producto asusta. Salen gigas muy rápidamente. Si te mostramos que una base de datos de tipo Data Warehousing donde lo único que voy a tener es una query monstruosa y solo una única query concurrente en la máquina, a lo mejor le puedo poner un WorkMem de 3 gigas o de 5 o de 16. Entonces, muy variable dependiendo del uso o obviamente uso mixto o lo que sea. Bien, otros parámetros. Maintenance WorkMem que ya lo he comentado. Mean y Max Wall Size. Un parámetro muy sencillo. ¿Cuánto pueden ocupar los logs que utiliza Postgres para la durabilidad? Que se llaman los Wall Files. El tamaño mínimo y máximo del directorio no os compliquéis la vida. Sed generosos es disco. Discos SD, por favor, por lo menos para esta parte de los logs de Postgres que es muy importante para el rendimiento. Por defecto viene mínimo 80 gigas y máximo 1 giga me parece el valor que viene por defecto. Ambos son muy bajos. Insisto, es disco. Sed generosos. Stats Temp Directory es una variable que puede utilizar tunear a veces y es que Postgres para la recolección de estadísticas que a su vez se utiliza para el proceso de optimización de queries las escribe de manera temporal en los directorios temporales. Los directorios temporales pueden perderse, no pasa nada, se pierde la recolección de estadísticas que puede ser y regenerará antes o después. Pero a veces en algunos sistemas con muchísimo tráfico por lo tanto las queries generan tráfico de escritura y en máquinas con muchísimo tráfico de lectura las estadísticas que se recopilan en procesos asíncronos paralelos, ocurrentes, perdón, no es que paralelos, pueden generar demasiado tráfico de escritura y entonces a veces conviene pasarlo a un RAM disk. Pero esto es si habéis detectado con herramientas de monitorización que estáis generando una gran cantidad de ficheros temporales de estadísticas. Bien, más cosas. Listen addresses, simplemente poner todas las IPs en las cuales debe escuchar vuestro Postgres. Asterisco a la solución clásica, no suele ser buena porque mañana alguien pone una IP virtual en la nueva máquina y empieza a escuchar en una dirección IP que no queréis que escuchara. Pero a veces hay que utilizarlo. SSL, cuidado con SSL. Obviamente yo no voy a recomendar no usar SSL, especialmente si cruza redes sensibles esta base de datos, los datos, hay que protegerlos y utilizar SSL cuando corresponda. Pero si usáis SSL, por favor, por favor, utilizad un pooling de conexiones. El establecimiento de sesiones SSL es muy caro, computacionalmente es muy caro y tiene una latencia enorme. Si por cada conexión que abrís y cerráis la creáis con SSL, vais a matar a la base de datos. HugePages. HugePages es una facilidad del sistema operativo para que las páginas de memoria tengan un tamaño mayor en lugar de un tamaño menor, lo cual reduce el número de páginas, lo cual es bueno para Postgres porque esa memoria compartida si son muchos gigas puede tener más número de páginas que gestionar para saber si están manchadas, tan sucias, tan libres, tan disponibles, etcétera, complica el procesador de algoritmo. Luego parece algo muy bueno. Sin embargo, es un parámetro con mucho riesgo porque hay una cosa que Linux tiene entre medias que se llama Transparent HugePages, THPs, y son desastrosas para el rendimiento con Postgres. Por lo tanto, ponedlo a off salvo que sepáis lo que estáis haciendo, salvo que sepáis que vas a utilizar páginas HugePages de las de verdad, no de las transparentes y que habéis medido el rendimiento y que es mejor. Y en esos casos puede ser bastante mejor. Pero las transparentes, muchísimo cuidado con ellas que son peligrosas y es la configuración por defecto. Configuración por defecto es try y try si encuentran transparentes las usa y suelen ser malas. ¿Qué más? Shared Reload Libraries, esto es un parámetro que simplemente nos permite cargar extensiones de Postgres. Si vais a utilizar alguna extensión de Postgres habitual en vuestra base de datos, por ejemplo, vais a utilizar PegStateStatements, recomiendo utilizarla o alguna otra, tenéis que cargarla en este parámetro. Así que se ponéis ahí y ya está. Login Collector On, si no, no tenéis Login en disco, en esencia. Si no, el Login se produce a la salida estándar, algunas distribuciones, los scripts de arranque, capturan la salida estándar, pero no rotan los ficheros. Login Collector On, hay que tocarlo. Wall Level, en algunas versiones, sobre todo más antiguas, viene configurado un nivel que se llama mínimo. Eso no vale para nada, no vale ni para hacer replicación. Subidlo a Réplica o yo recomiendo directamente Logical. Genera un poquito más de tráfico en los ficheros de Wall of the Postgres, pero es muy pequeño, no merece la pena. Para cambiarlo hay que reiniciar la base de datos. En vuestro laptop reiniciar la base de datos es muy fácil. En un entorno productivo donde se facturan 300.000 dólares por hora no mola reiniciar una base de datos. Y hablo con conocimiento de causa. Archive Mode y Archive Command. Esto es para activar el Archive Mode. El Archive Mode es algo que siempre queréis tener, pero a lo mejor en un momento dado no sabéis todavía cómo lo vais a hacer. Si ese es el caso, ponedlo a BIM True y activad el Archive Mode y el Archive Command poned la BIM True que eso no afecta a la base de datos, no afecta al rendimiento, no afecta a nada, pero os ahorra tener que reiniciar la base de datos para cambiar esos valores. Y luego estudiad, si no lo conocéis bien, que es el proceso de archiving en Postgres y hacedlo porque es un mecanismo de backup importante para la base de datos independiente de otros que tengáis de la propia base de datos. Un parámetro tontísimo, Cluster Name. Simplemente asocia un nombre al clúster. Esto solo es útil si tenéis, pero yo recomiendo hacerlo como costumbre, si tenéis más de una instancia de Postgres dentro de la misma máquina. ¿Por qué? Porque hacéis un PACE y las distinguís por nombre. Tan tonto como eso ayuda a salvar una cantidad de errores que no os podéis ni imaginar. ¿Vale? Bien. Entramos en lo que yo llamo la tiranía de los parámetros max. Parte del concepto de lo que os explicaba antes. Reiniciar una base de datos en vuestro ordenador no es problema. Reiniciarlo en un entorno donde se están haciendo una barbaridad de transacciones por segundo con coste financiero o no, o lo que sea es un problema y algunas bases de datos pueden tardar en reiniciarse. ¿Vale? Entonces, es muy problemático tener que reiniciar la base de datos. Hay que intentar evitarlo a lo máximo posible. Y hay un montón de parámetros en Postgres que por defecto vienen configurados o muy bajos o desactivados directamente que requieren reinicio de la base de datos. Muchos otros no, pero muchos sí. Entonces, hay que intentar configurarlos todos a una fuente ovejuna. Y muchos empiezan por max. Por eso yo les llamo yo la tiranía de los max. Max Wall Senders se utiliza para replicación. No lo configuréis al número exacto de réplicas que queréis tener hoy. Tres. No, poned 20. ¿Vale? Y si no, y si alguien pone 20 réplicas y se están cargando el maestro, pues controlad esa parte. Pero no os limitéis de otra manera. Max Replication Slots lo mismo. Los Replication Slots se utilizan o bien para la replicación, recomendados aunque con matices, o bien para replicación lógica. No os limitéis. Probablemente un número todavía mayor. Max Worker Process, Max Parallel Workers, Pergader, Parallel Workers y unos cuantos más que han aparecido recientemente. Son parámetros que habilitan la query paralela. Dependen del número de CPUs, aunque hay que tunearlos con mucho cuidado, pero el defecto es bajo. Entonces, si queréis hacer query paralela que tiene Postgres, pues os vais a limitar. Autovacuum Max Workers, Autovacuum es una de las operaciones críticas de Postgres, una de las que más hay que tunear. Ahora vamos a hacer algún comentario también acerca de eso. El Autovacuum utiliza cores. Si tenéis muchos cores, subid el número de Autovacuum Max Workers. Por defecto utiliza 3, si no recuerdo mal. Si tenéis 100 cores o 200 cores, os podéis dedicarle 10 o 20 tranquilamente. A lo mejor le va a ser demasiado, pero bueno, puede funcionar. Y si utilizáis Two-Face Commit, transacciones preparadas, no confundir con Prepared Statements, que es otra cosa que no tiene nada que ver. Si utilizáis Two-Face Commit, también el parámetro por defecto viene a cero y si no hay que reiniciar Postgres. Autovacuum, que es lo que estaba comentando ahora. Básicamente, y simplificando muchísimo, Postgres cuando hacéis un Delete o incluso cuando hacéis un Update, no borra. Marca la tupla como borrada, por así decirlo, y la reciclará en algún momento posterior. Ese momento posterior es una herramienta que se llama Vacuum, se puede ejecutar manualmente, o Autovacuum, que se ejecuta automáticamente, que va mirando las tuplas que han sido marcadas como borradas y determina si hay alguna transacción activa que esté viendo todavía esa tupla, porque puedes hacer que una transacción se creó en el pasado y tenga todavía visibilidad esa tupla. Si no hay ninguna, ya de verdad la puede borrar. Y aún así, tampoco la borra directamente. Marca el espacio como reutilizable y siguientes tuplas podrán insertarse en ese espacio. No libera espacio, no hace un defrag hacía tiempo en otros sistemas operativos, ¿vale? Si es que fueran muy operativos sistemas. Bueno, el caso. Entonces, esto quiere decir que periódicamente se va generando basura dentro de Puzzles. Se llama Bloat y afecta al rendimiento. Entonces, Autovacuum es una herramienta que permite identificar más hábilmente, más rápidamente, esto y marcar ese espacio como reutilizable. Hay que configurarlo. Por defecto, la configuración es extremadamente conservadora. O sea, que en general hay que tunearlo de manera más agresiva. ¿Cómo se tunea más agresiva? Bueno, en general funciona con un modelo que se llama de costes que son unos valores absolutos, abstractos, que representan unidades de coste. Limpiar algo manchado es más caro que algo más barato, leer si tiene que traerlo de disco, si no. En fin, bueno, hay que estudiar un poquito el modelo con más detalle, pero en general hay que subir, ¿vale? Como decía, en concreto el Vacuum Cost Limit que por debajo, por defecto, es muy bajo. Checkpoints y VG Writer son procesos que funcionan conceptualmente de manera similar al Autovacuum. Funcionan con modelo de coste, Postgres tiene que ir sincronizando lo que tiene en memoria que ha sido modificado con los ficheros de disco, esto es el Background Writer y el Checkpointing y ambos vienen configurados de manera muy conservadora. Hay que también ser más agresivos. En cuanto al Checkpoint, hay un parámetro interesante que es el Checkpoint Completion Target, que es básicamente cuánto tiempo tarda Postgres en separar entre Checkpoints y conviene aumentarlo. Por defecto está a 0,5, quiere decir la mitad del periodo y entonces hace Checkpoints agresivos. El Checkpoint cuando se produce es todo lo que está en memoria buffers sucios, lo intenta escribir a disco y esto produce una tormenta de IO, que queremos espaciar más en el tiempo. Y el Background Writer es un proceso que va intentando reducir periódicamente la carga de estos Checkpoints sincronizando pequeñas cosas a disco y por defecto su actividad es muy baja. Entonces también hay que aumentarlo para que a su vez disminuya el peso de los Checkpoints. Esa es la cantidad de buffers sucios que hay en memoria. Pensad que esto es mucho más serio de lo que parece. Una base de datos con un Shared Buffer es de 100 gigas, a lo mejor un Checkpoint a lo mejor se produce cada 15 minutos, a lo mejor si alguien ha escrito 50 gigas de datos, que no es una cantidad tan poco desparatada, cuando se produce un Checkpoint tiene que escribir 50 gigas de disco. Y eso es mucha IO y eso afecta al rendimiento de otras cosas. Logging. Solamente hay 24 parámetros dedicados al Logging y os recomiendo tunear muchos de ellos. Logging es la herramienta más habitual para depurar problemas en producción. Muchos de los problemas a los que nos enfrentamos nosotros en nuestros clientes son bases de datos que no tienen el Logging correctamente configurado y no podemos saber qué ha pasado. Invertid mucho tiempo en esto. Hay que activar Logging Collector, loggear Checkpoints, conexiones, desconexiones, perder el tiempo aquí. Otros parámetros muy rápidamente Password Encryption os recomiendo utilizar SHA-256 un nuevo mecanismo de autenticación en Postgres y utiliza Scrum por debajo. De hecho nosotros hemos hecho la implementación de Scrum para el driver Java de Postgres os recomiendo utilizarlo. Effective IO Concurrency de hecho es un parámetro ya no es importante ignoradlo por el momento. Si tenéis réplicas es importante el Hot Standby Feedback o los Archive Streaming Delays son parámetros que afectan al comportamiento de las réplicas cuando tienen queries que tardan mucho tiempo en ejecutarse. Es un debate larguísimo simplemente os lo dejo ahí para que lo miréis. Default Statistics Target un parámetro muy importante para determinar la calidad del planificador de queries las estadísticas que tiene sobre los datos para planificar queries. Típicamente hay que subirlo un poco. Y el ratio que decía antes Random Page Cost dividido por Sequential Page Cost es un ratio que indica la proporción entre accesos aleatorios y accesos secuenciales a disco. En un disco rotacional la proporción por defecto es un 4 a 1 y puede estar bien. Discos SSD utilizáis exclusivamente SSD en la base de datos en este ratio debe ser más próximo a 1 1.2 1.3 y tunearlo mal puede implicar que índices no sean utilizados que normalmente podrían ser utilizados que deberían ser utilizados. O sea que es un ratio que hay que viciar con calma. ¿Suficiente? ¿Alguien quiere más? Bueno, solo quiero hacer unos apuntes muy, muy, muy rápidos de herramientas que hay para ayudar. Hay algunas que te dan unos parámetros con valores determinados a fuego metes la CPU el sistema operativo base de datos ¡pum! Parámetros. Yo no recomiendo usar esto. Lo he dicho al principio números exactos ¿he dado algún número exacto? Muy poquitos ¿verdad? Pueden ser peores que no tunear. Así que cuidado. Esta es otra herramienta que existe disponible y la que os comentaba de inteligencia artificial. Así que nosotros nos hemos decidido a construir una herramienta para esto. Y esa herramienta se llama PostgreSQL co.nf ¿vale? Está en construcción ahora mismo. Tenéis en la web si entráis ahora mismo ahora mismo lo que contiene es una documentación exhaustiva de todos y cada uno de los parámetros de configuración que os he comentado traducidos a muchos idiomas entre ellos no está el español lo siento buscamos voluntarios para traducir. Tiene toda la documentación en todas las versiones de Postgres y tiene algunas recomendaciones en enlaces hasta Coverflow en fin si queréis tunear Postgres va a acabar siendo vuestra herramienta de uso diaria lo es en nuestra empresa y más adelante está muy cerca de estar publicado va a incorporar la capacidad de subir tu configuración drag and drop la arrastro te permite gestionar todas las configuraciones hacerlas públicas privadas compartirlas buscar las diferencias y otras recomendaciones de tuning que vendrán a continuación incluso algunos benchmarks automatizados así que si os interesa podéis entrar echar un vistazo a lo que hay suscribiros a una lista de correo y poco más que ¿hay alguna pregunta? ¿más? Sí sí todo pasa por search buffers y lo que no está en search buffers está en disco y si tiene que leer una parte de un índice y tiene una parte del índice en memoria que puede suceder y otra parte en disco pues tendrá que cogerlo de disco subirlo a memoria y ahí lo podrá leer perfectamente está la parte en disco o parte en memoria si te refieres a IoT index organized tables Postgres no lo tiene como lo tienen a lo mejor Oracle o MySQL tiene una función que se llama cluster que lo que hace es reescribir una tabla en base a un índice pero causa downtime esto se puede hacer también con una operación que se llama vacuum full y que tampoco recomiendo hacer nunca porque un vacuum full te bloquea la tabla para escrituras durante el proceso de esa reorganización el bloat es mejor atacarlo con otros problemas por ejemplo mira una herramienta que se llama pgrpack que te hace eso pero como en background una shadow table y te lo hace de esa manera ¿vale? ¿y luego ese proceso termina copiando el... sí, eso es ¿alguna herramienta recomendada para hacer análisis de rendimiento? bueno para hacer análisis de rendimiento ah bueno para verlos lo primero configurar bien los logs luego hay herramientas que procesan los logs por ejemplo está pgbadger que hace un parsing de los logs que genera estadísticas en html es útil para las datos pequeñas para las datos muy grandes a nosotros nos ha llegado a generar un html de un giga que costaba abrirlo en el navegador ¿vale? Prometeus está poniendo muy de moda para hacer trending hay tooling que hacer hay trabajo que hacer no hay una herramienta maravillosa que te diga todo no y no está en Postgres esta es una herramienta externa como pgbouncer o uno se llama odysi Postgres pensad que es una base de datos el núcleo de Postgres es muy pequeño ¿vale? necesita funcionar con muchas herramientas que hay en el ecosistema que van alrededor de Postgres entre ellos el pooling de conexión Sí lo que pasa es que es verdad que puede servirse el pool de conexiones pero hay que distinguir el pool de conexiones es motivo de otra charla directamente ¿vale? puedes poner el pool de conexiones en tres sitios cercano a la aplicación cercano a la base de datos o como middleware y los tres tienen ventajas e inconvenientes en función del caso de uso incluso no es disparatado tener los tres en cadena depende muchas cosas si tienes SSL si no dónde lo tienes yo siempre recomiendo poner un pooling delante de la base de datos ¿vale? en la misma máquina de la base de datos porque de lo contrario aunque yo configure bien mi Max Connections si la gente me ignora y se dedica a lanzar como posesos conexiones contra la base de datos pueden que superen Max Connections y entonces me despiden porque dicen que la base de datos no funciona porque rechaza conexiones entonces yo lo que hago es si me matan a conexiones yo les pongo cola o sea pongo un pool delante de la base de datos y eso sería un PG Bouncer u Odyssey exactamente de hecho es más Postgres por defecto corre en el puerto 5.4.3.2 yo suelo poner Postgres en el puerto 5.4.3.3 y el pool de conexiones en el 5.4.3.2 bueno es curioso muy buena pregunta en RBS viene un poco tuneado pero sorprendentemente algunos parámetros son horribles ¿vale? entonces en general es un poco más razonable la configuración pero por ejemplo si te vas a una máquina con mucha RAM ¿vale? con más de 200-300 gigas de RAM Max Connections ya sabéis cómo funciona lo tienen en Amazon como una fórmula que es una proporción de la RAM entonces por encima de 200-300 gigas están miles de conexiones de Max Connections entonces es horrible y causa unos problemas de rendimiento brutales entonces en general es mejor pero está un poco hay que mirarlo con mucho ojo RD y Google el problema que tiene es que te lo configura no sé cómo te lo configura por debajo pero solo te ofrece tunear 11 parámetros y no están y la mayor parte no están en esta presentación con eso digo todo ya bueno muchas gracias a todos por venir y aguantarme gracias